Que las noves pilleras, ¿verdad? Mi hermano se va a quedar la cara en esto, ¿verdad? ¡Caballero, llame! ¡Vamos con un aplauso, hermano! ¡Alojón! ¡Alojón! ¡Muy a la pintura, eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Mira, quédame los dos oídos, ¿verdad? ¡Público! ¡Miren! ¡Le vamos a hablar sinceramente! ¡Hemos llegado a la mitad del espectáculo! ¡Lo vamos a parar y le vamos a pasar la gorra! Escuchen bien, la gente que no tenga dinero, que no se vaya. Detrás de estos artistas callejero también hay familia. Acá en Chile y en Venezuela, ¿ok? Vamos a hacer un minuto de gorra y le vamos con la segunda parte que se viene mucho mejor. Hay gente que me dice cri-cri. Yo no tengo monedas para darte. También aceptamos billetes. ¡Mil pesos! No enriquecen en pobreza a nadie. En el restaurante yo fui al baño. 600 pesos me cobraron una cagagua. Y hay gente que se da una moneda y dice ¿Qué quiere decir que una cagagua no me esco en nuestro trabajo? ¡Oye, Laurita! Me esperan un...